¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. El día estaremos viendo una de las preguntas que a muchos cristianos les ha pasado en algún momento por la mente. La cual es, ¿qué pasa si no me congrego? ¿Es necesario congregarme? ¿Es un pecado si no lo hago? ¿O es mejor si me quedo en la casa viendo las prédicas y escuchándolas por internet? La gran mayoría de los cristianos, cuando pasó lo de la pandemia, normalizaron el no congregarse y no asistir más a la congregación. Es por eso que el día de hoy estaremos viendo las razones por las cuales no debe un cristiano dejar de congregarse. Si quieres saberlo, venga, comencemos. En el Nuevo Testamento encontramos algunos relatos sobre algunas personas que se congregaban para escuchar el mensaje de Cristo. Si recordamos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 2, dice Pero ahora, ¿cuáles son algunas excusas que usan los cristianos hoy en día para no congregarse? Una de las excusas que usan algunos para no congregarse es porque dicen que en la iglesia hay falsas enseñanzas, no hay sana doctrina. Es verdad que hay algunas iglesias que no tienen una sana doctrina, o hay falsas enseñanzas, pero no por el hecho de que haya una iglesia así, prácticamente que el enfoque es hacer un buen espectáculo, en las cuales no hay esa seriedad. No quiere decir que en las demás iglesias sean así. Es por eso que tú tienes que usar tu discernimiento para ver qué iglesia es de sana doctrina, qué iglesia en verdad exalta el nombre de Dios. Pero no por eso vas a llegar a la conclusión de dejarte de congregar. Otra excusa que usan es porque me hicieron mala cara. Aunque sea un poco chistoso, es una realidad tan grande que pasa en muchas congregaciones, ya que si está un domingo y si tal persona no me saludó, ya me ofendí. O cuando llegué a la iglesia, una hermana me torció los ojos. O la esposa del pastor me hizo mala cara. O tal hermano me hizo esto, etc. ¿Qué es lo que pasa? Nos ofendemos. Esto es una niñería, ya que si te afecta tanto lo que las demás personas piensen esto de ti, o te preocupa que te vean con la misma playera, has perdido el verdadero enfoque de asistir a la congregación, el cual es exaltar el nombre de Cristo. Otra excusa que ponen es que yo no necesito la iglesia, ya que Cristo me disipula. No vamos a negar que hoy en día hay mucho material en el cual usted puede ir creciendo espiritualmente. Hay prédicas muy buenas en el internet, pero no puede llegar a la conclusión de dejarse de congregar, y menos decir, yo no voy a la iglesia, ya que Cristo me disipula. Si recordamos que Cristo y la iglesia son inseparables, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto lo encontramos en Colosenses 1.18. Es por eso que ni usted ni yo podemos ser la iglesia, ya que la iglesia la formamos todos los creyentes en un solo cuerpo. Algo asombroso de los cristianos primitivos es que ellos tenían ese deseo de congregarse, ya que si recordamos en que en aquellos tiempos, por congregarse era costo de tu propia vida. Eran llevados a coliseos como espectáculo para las personas. Eran humillados, pero es sorprendente porque ellos, aún sabiendo lo que les pasaría, se congregaban, ellos lo seguían haciendo, pero hoy en día ¿qué pasa? ¡Ay no! Hoy no voy a ir a la iglesia, es que hace demasiado frío. O ¡Oh! Hoy no voy a ir a la iglesia, es que estoy demasiado cansado. Hermano, hermana, quitemos esa mentalidad de faltar por cosas tan triviales a la iglesia, que nuestro enfoque sea Cristo y solo Cristo. Obvio, va a haber excepciones, ya sea que tengas un familiar muy enfermo, o que tú te encuentres en un estado similar, pero no dejándonos de congregar. En Hebreos 10.25 dice, No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la primera razón por la cual no debes dejarte de congregar es porque Dios lo manda. Como ya veíamos anteriormente, en Hebreos 10.25 dice, No nos dejemos de congregar, ya que es un mandato de Dios. Nosotros no podemos decidir en no congregarse, ya que si lo decidimos así, estamos en desobediencia, ya que Cristo lo manda porque al no congregarse estamos rechazando el ánimo y la ayuda de otros creyentes. Y recordemos que Cristo y la iglesia son inseparables. No puedes decir que amas a Dios, pero rechazas la comunión con tus hermanos, rechazas la iglesia. Otra razón es eso mismo, ya que en la congregación encontramos fuerza, consolación, alimento, gozo en el culto. Cada vez que asistimos a la iglesia, en cuanto estamos en luchas, en pruebas, en angustias, en tribulaciones, nosotros podemos ver ese amor ágape, ya que aún pasando estas cosas, los hermanos están allí para animarnos, exhortarnos, orar por nosotros. Nosotros vemos ese compañerismo dentro los unos con los otros, el cual si vemos que un hermano cae, vamos y le ayudamos a levantarse. Si vemos que un hermano pasa necesidad, llegamos y le apoyamos. No nos dejamos solos, sino todo lo contrario. Maduramos en la fe, juntos, exaltamos el nombre de Cristo, le alabamos, nos gluzamos en su presencia. En el Salmo 133 uno dice, mira pues cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra razón es porque practicamos nuestros dones, nos servimos los unos a los otros. Dios a todos sus hijos, a todos los creyentes, Él nos ha otorgado un don o más de un don, con el único propósito es para darle la honra y la gloria a Él, el cual donde lo vamos a estar empleando es dentro de nuestra congregación. Si Dios nos ha dado el don de servicio, lo vamos a usar sirviendo a los demás hermanos, limpiando, levantando un papel tirado en el salón, recogiendo las sillas, etc. Hay muchas maneras de servir. Si Dios te ha dado el don de la música, úsalo para darle la gloria a Él alabándole. Que si me ha dado el don de enseñanza, úsalo para ayudar a los demás hermanos a seguir madurando, a seguir creciendo. Si Él te dio cualquier otro don donde tú puedes emplear es en tu congregación. Úsalo para su honra y gloria. Y lo encontramos en 1 Pedro 4.10. Y la penúltima razón es porque es necesario someterse a una autoridad espiritual. Es necesario tener a un pastor al cual estar sujetos a aquellos, y que ellos son la autoridad establecida por Dios, por la cual nosotros debemos obedecer estar sujetos a nuestros pastores, ya que ellos velan por nuestras almas. Esto lo dice en Hebreos 13.17, ya que ellos fueron establecidos por Dios para que nos guiaran, para que nos hicieran ver las cosas que quizás nosotros no podemos observar y entender. Cuando nos queremos salir del camino, ellos están allí como una cerca para evitar que nosotros nos salgamos del camino. Correcto. Nos animan, aconsejan y cuidan como un pastor a sus ovejas. La última razón es porque tomamos la cena del Señor. Algo que no puedes hacer si no te congregas es tomar la cena del Señor, ya que cada vez que se lleva a cabo este mandato, lo hacemos todos juntos como iglesia. Tenemos comunión los unos con los otros. Esto lo dice en Hechos 2.42. Recordemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz hace dos mil años, el cual fue salvarte a ti y a mí de la condenación eterna, lo cual nosotros celebramos cuando nos reunimos como iglesia para celebrar ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz, el cual si tú no te congregas es algo que te estás perdiendo. Y ya para terminar, si tú estás dejando de congregarte, si tú llevas meses, quizás años sin congregarte, estás primero que nada en desobediencia a Dios. Estás rechazando el compañerismo que tenemos entre hermanos. Estás perdiendo desde la cena del Señor. Recuerda que nosotros ahora tenemos completa libertad para congregarnos. Pero, ¿qué pasará cuando llegue el día que se nos prohíba? Que seamos encarcelados, que necesites ese ánimo de los hermanos para seguir firme, para no pastatar de la fe. Vas a querer congregarte, vas a desear haber aprovechado cada domingo, cada día entre semana para orar con los hermanos los unos con los otros, tener esa comunión, esas palabras de aliento. Si tu excusa es porque no hay iglesia de sana doctrina, te aseguro que mínimo donde estás va a haber una iglesia de sana doctrina. Pero, muchas de las veces lo que estás buscando es comodidad, donde no se te diga nada, donde tú puedas faltar incluso un mes y no se te diga nada. Si este eres tú, reflexiona y piensa. Si Dios, esto agrada a Dios. No dejemos de congregarnos. Es necesario para que sigamos creciendo espiritualmente y llegar a ser cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Que el Señor te bendiga. Por favor déjanos un comentario y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos. Ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida. Ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área.